Nosotros somos choferes del Ministerio de Salud y bueno, recorremos toda la provincia y vemos en distintos pueblos que hay necesidades, los chicos, la gente, los lugares y bueno, nos pusimos de acuerdo con los choferes del Ministerio de Salud a nivel central y somos más o menos unos 20 choferes, 18 o 20 choferes para juntar ropa, útiles, juguete, mercadería, no perecedera para llevarle a la escuelita de puesto 6, 363, Policía Federal Argentina, se llama. Queremos colaborar con esa escuelita, tenemos conocido al director, todo y bueno, y tienen necesidad, además ahora que en esta época de pandemia y de que se vienen los fríos, estamos tratando de juntar esas cositas para llevarle a la iniciativa de los choferes, todo esto de forma, como se dice, desinteresada, es algo que salió de nosotros, ¿me entiendes? Yo vivo en la calle Gavazzini, 133 de Alto Comedero, son las 128 viviendas o... Si no, bueno, yo puedo dejar algunos teléfonos para que nosotros ida a buscar, nos llaman, nos mandan un mensaje y nosotros vamos a buscar a las pequeñas cosas que sea, a los que nos entreguen, lo que sea, va a ser bienvenido. El mío es 155-821-869, 155-965-316 y el 155-708-869. Gracias. 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 Gracias.